Y el día de hoy vamos a tener una interesante entrevista con el congresista Pedro Spadaro de la bancada fujimorista. ¿Qué tal? Buenos días, congresista. Muy amable, muy buenos días. Encantado de saludar. Y el tema de hoy va a ser el proyecto de ley, ha presentado usted un proyecto de ley que prohíbe las comisiones por el pago de los servicios. Explíquenos un poquito cuál es el proyecto de ley. Bueno, efectivamente el 4 de enero del 2012, empezando el año, hemos presentado este proyecto de ley que rescata algunos otros proyectos que se presentaron en el quinquenio del 2001 al 2006, que busca regular que efectivamente los usuarios no paguen las comisiones que muchas veces pagan por los servicios públicos que pagan en los bancos. Por ejemplo, cuando van a pagar el recibo del agua, en este caso de la empresa Cedapal, pagan dos soles adicionales por el cobro en cualquier banco del sistema bancario nacional. ¿Y esto por qué? Porque lógicamente las empresas que brindan estos servicios no tienen una cantidad de recaudadoras, es decir, de agencias recaudadoras, para que el usuario vaya y pague sin ningún costo adicional. Y el caso es alarmante. En el caso de Cedapal hay una oficina por cada 80 mil usuarios. En el caso de las empresas de energía eléctrica hay una oficina por cada 60 mil y en el caso de la telefonía pues es mucho más alarmante porque cada una de las empresas de telefonía tienen hasta cuatro servicios. Recordemos que tienen el cable, la telefonía fija, la telefonía celular y además el internet. Lo que por supuesto ocasiona que en cada uno de ellos haya un usuario distinto, cerca de dos millones de usuarios. Entonces, definitivamente aquí teníamos que regular lo que se está sucediendo en el mercado porque lastimosamente si hacemos un análisis pormenorizado, el usuario puede gastar adicionalmente a los recibos entre 15 o 20 soles mensuales de lo que ya tiene planificado exclusivamente para el pago de los servicios. Ahora, es decir, lo que está sucediendo es que los usuarios finalmente están pagando por una ineficiencia que existe en el mercado. Están asumiendo el costo de lo que debería de asumir el que presta el servicio y el que exige que tenga una mejor recaudación. Indudablemente a quien le conviene cobrar más es a la empresa que brinda el servicio y quien le gira el recibo. Eso quiere decir que el costo de la recaudación y por lo tanto probablemente el costo de la alianza con bancos o con alguna oficina recaudadora debería estar dentro de la estructura de costos de la propia, digamos, de la propia empresa de servicios públicos. Indudablemente. Sin aumentar, porque ahora van a decir seguramente las empresas de servicio que quieren aumentar con esto el cobro del servicio, esto tiene que estar incluido dentro de la estructura, como bien dices, de los costos que le ocasiona un buen cobro a estas empresas de servicio. O sea, lo que buscamos regular es que efectivamente el usuario no pague más por su recibo de luz, por su recibo de agua, por su recibo de servicio que efectivamente ha gastado y que ya bastante le está costando al ciudadano. Esto, mira, por ejemplo, en la campaña electoral lo rescatamos de la población del Callao, por ejemplo, que las empresas lamentablemente tienen para todo el Callao una o dos empresas o zonas recaudadoras para pagar inmediatamente tus recibos sin ningún costo adicional. Ahora, los organismos reguladores no deberían ser los llamados a haber visto este tema y tengo entendido inclusive que este es un proyecto de ley que tiene, digamos, antecedentes de proyectos anteriores bastante parecidos. Lo hemos rescatado, lo hemos rescatado de otros proyectos de ley que lastimosamente fueron aprobados en la Comisión de Defensa del Consumidor y que lastimosamente no obtuvo los votos necesarios en el Pleno del Congreso y yo espero que ahora, dadas las condiciones, que hay un código del consumidor, que hay una importante conformación en la Comisión del Consumidor, que además está el señor Delgado, que trabaja muchísimo con el tema del consumidor, está el señor Lescano, que trabaja también con este tema, nos puedan ayudar para que esto, que este proyecto de ley salga adelante, porque es algo en favor del usuario y no, por supuesto, de las empresas. ¿Por qué los organismos reguladores, cada uno en su ámbito, no hicieron nada o no han hecho nada durante todo este tema? Bueno, habrá que preguntarle a las empresas reguladoras, ¿no? Este es un ámbito que nosotros inmediatamente estamos recibiendo el clamor de la población para no pagar de más y que inmediatamente lo estamos plasmando ya en un proyecto de ley que espero pueda dar a luz en los próximos días del mes de mayo o junio que se inicia la legislatura. Es importante recalcar un poco lo que comentábamos antes de la entrevista, es que esto corresponde de cierta manera porque son monopolios naturales sobre los cuales estamos hablando, es decir, sobre los cuales no existe competencia en el caso, por ejemplo, del agua. No hay forma que un consumidor diga, bueno, como esta empresa me está cobrando una comisión y estoy pagando un extra de dos soles por pagar mi recibo en una oficina cerca, tengo que irme a otro, no es posible. No solamente estamos hablando de CEDAPAL en Lima, estamos hablando de las empresas prestadoras de servicio de agua a nivel nacional y que además también tienen convenios con los bancos y los bancos les cobran una y todo, se lo trasladan al usuario. Entonces, aquí no solamente estamos hablando de CEDAPAL en el ámbito de Lima, sino es a nivel nacional, igual forma con las empresas de luz en diversos lugares del país y además de la empresa de telefonía, ¿no? Ya te digo, hay varias empresas de telefonía con distintos rubros y con cada uno te dan un recibo. Si yo voy hoy día, a pesar de que yo tengo varios servicios ya contratados con una empresa de telefonía, si yo voy hoy día y contrato, por ejemplo, un internet en cualquier empresa, me dan otro recibo más, lo que ocasiona dos soles más a ir a pagar a mi recibo, porque te pagan por recibo, te cobran por recibo en los bancos. Definitivamente esto va a ayudar, pero la gente va a estar bastante contenta de no tener que pagar, pues, dos soles o un sol por cada recibo que uno tiene que ir a pagar al banco, ¿no? Y en el caso, me comentabas el caso de las playas de estacionamiento, hay un proyecto en elaboración. Nosotros hemos presentado ya, en el mes de septiembre, hemos presentado un proyecto de ley que busca regular que a partir de la segunda hora, cuando uno se estaciona en estas playas de estacionamiento, pague lo que realmente consume. Es decir, si yo me quedo 10 minutos adicionales a la primera hora, pago por cuartos, es decir, los primeros 15 minutos. No puede ser posible que yo me quedo un minuto más de la hora y me cobran la segunda hora completa. Entonces, creo que el usuario tiene derecho, y reitero, aquí es un tema absolutamente en favor del consumidor, de pagar lo que exclusivamente consume. Es decir, si yo me quedo 10 minutos, pagaré 15. Si yo me quedo 20 minutos, pagaré 30 minutos, ¿no es cierto? Es decir, regularlo por cuartos de hora para que todo esto vaya en beneficio, por supuesto, de los usuarios. En todo caso, digamos, como una nota a pie de página sobre este tema, siempre es importante en los mercados, cuando existe sí competencia, el hecho de que, de alguna manera, se pueda beneficiar a esta generación de competencia. Lo que pasa en los estacionamientos, por ejemplo, es que en Lima existe una demanda brutal por estacionamientos y hay muy poca oferta. Y por otro lado, lo que se debería incentivar son proyectos para que existan más estacionamientos y probablemente, de repente, sea mucho más eficiente el hecho de propiciar que hayan estacionamientos que cobren sin necesidad una ley por cuarto de hora, de forma tal que el público también pueda decir, mira, yo prefiero este estacionamiento que me cobra por cuarto de hora en lugar de ir al que está al costado que me cobra, digamos, por oro o fracción. Bueno, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a que los empresarios tengan que tener una ley para que ellos regulen inmediatamente las condiciones en las cuales tiene que atender al usuario. Es lamentable. Efectivamente, como tú bien dices, el mercado se debe autorregular y que inmediatamente alguno puede cobrar por cuarto de hora y alguno puede cobrar por hora y el usuario escoger. ¿No es cierto? Eso sería lo usual. Pero, lastimosamente, acá lo que estamos haciendo es regular que tampoco abusen del usuario. Del consumidor. ¿No es cierto? Porque, lamentablemente, hemos podido ver, y esto lo hemos denunciado ante Indecopi, que, por ejemplo, en el aeropuerto, en algún momento de la noche cierran las cajas del aeropuerto y solamente queda una, una caja. Y hay unas colas enormes y, lógicamente, te pasaste un minuto y te cobraron la segunda hora. Y, básicamente, por la cola ahí que te pasas 20 minutos, 20 minutos solamente para pagar. Por hacer, por hacer la cola para poder pagar el ticket del estacionamiento. ¿Cuándo se va a ver el proyecto en la comisión de...? Bueno, yo espero que se vea, apenas se reinicien las comisiones, que debe ser en el mes de marzo, que inmediatamente se pueda ver este tema con nuestro amigo Jaime Delgado y que inmediatamente se ponga a discusión en la comisión ambos proyectos que van a beneficiar, estoy seguro, a los usuarios. Los consumidores definitivamente van a estar felices con el proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista, muchas gracias. Muchas gracias. Y, amigos, el día de mañana nos vemos con más de Valor Agregado. No se olviden...